Música Plena decadencia Se convierte a la fe de Cristo Después de largos años de búsqueda Señor en tu iglesia, el Espíritu que infundiste en San Agustín, nuestro Padre Por un corazón, una sola alma Construyendo fraternidad Mostramos el rostro de Dios Hermanos vivían en común Sin nada propio que consideras en suyo San Agustín no solo es de nosotros, es de toda la iglesia Y esa felicitación seguro que nos ha llegado de muchas partes La liturgia en muchos lugares Y nosotros Como un pequeño gesto que también quiere honrar A este gran santo, a nuestro Padre Me llamaba la atención sobre todo el esfuerzo, la búsqueda, la inquietud Y me sentí joven con ellos No solamente ese esfuerzo físico Sino sobre todo esa pregunta que hay detrás ¿Qué los mueve? ¿Qué busca? Nos llama la atención Porque en él encontramos Y nos trasluce la fuerza de Dios Su palabra débil, frágil Su figura también En esta edad madura Nos habla de fuerza Nos habla de contundencia Nos habla De verdad Y aquí está la juventud de San Agustín Y aquí están los hijos de San Agustín Si todos estos jóvenes Se sintieron impactados Y tocados por Dios Por un hombre Que les habla de Jesucristo, el Señor También nosotros En San Agustín Nos sentimos tocados por Dios Nos sentimos llamados por Dios A mí me llamó la atención en ese momento Porque es decir Búsqueda de verdad Me parecía que era cuestión de estudio De mucho estudio Y de mucha inteligencia Sin embargo San Agustín nos habla De otro tipo de verdad La búsqueda y el encuentro El ansia El impulso Las ganas de decir No estoy satisfecho Necesito caminar Y hay una referencia Que es esa verdad Y esa sabiduría Y después está el encuentro Traducido en belleza Búsqueda y encuentro Verdad y belleza En San Agustín encontramos también A este testigo viviente Que buscó y encontró A un hombre de verdad Y no hablo de la verdad Teórica Intelectual Que se estudia Una vez para siempre Y dice Ya terminé mi estudio Y ya se acabó Hablo de esa verdad Que cuando se encuentra Fascina Engancha y dan ganas De seguir buscando Y nos dicen Los expertos Si nuestra vida Seguirá en esa tensión De decir Todavía no la acoseo Todavía no es mía La verdad No es abstracta Cómo se manifiesta Esta verdad En nuestra vida De todos los días Y yo pensaba En tantos hombres De verdad Que hemos encontrado He dicho el Papa He dicho San Agustín He pensado en Girardi Podemos pensar En un montón de hermanos De gente conocida Que en su vida Nos dicen verdad En sus palabras En su coherencia de vida En su relación Con los demás En el compromiso Que asumen En sus tareas En su misión En su vocación Pero esa verdad Decíamos Es Jesucristo Y a Jesucristo Lo vamos reconociendo Y encontrando En todo su acontecimiento En su vida En su historia Y hace falta Que acudamos A su palabra Dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comer Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Que lo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Por ellos Que el amor Sea para nosotros Signo de unidad Y vínculo de caridad Por Jesucristo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mucho video Saludos 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 Ahí, 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 ahí. La cuestión es que le he dejado la arma suesta.